No pueden pensar que es su pareja o sus hijos. Mejorar la comunicación personal, motivacional y estratégica son objetivos que debemos perseguir. Cada vez son más los estudiantes, empresarios o comerciantes que recurren a este tipo de jornadas para encontrar soluciones que puedan ayudarle a desbloquear diversos tipos de situaciones. Alejandro Román es licenciado en Administración y Dirección de Empresa y tiene una amplia formación en el campo de la comunicación y oratoria. Sus talleres son prácticos y muy participativos. Román asegura que estas charlas son fundamentales hoy día, ya que ayudan a potenciar la motivación y a ver en la crisis un momento de cambio. Es el momento de empezar a crecer, el momento de crear cosas y de cambiar, de empezar desde cero. Incluso aunque tengas tu propia empresa, pensar cómo cambias de cero, qué es lo que dejarías de hacer y qué empiezas a hacer que realmente sea productivo. La charla te permite pararte y mirar. En ese momento te das cuenta de la situación y el camino que estás cogiendo y puede que te ayude a cambiar de dirección a una dirección más positiva. El público al que puede ir dirigido es muy variado. En este ejemplo son jóvenes empresarios y comerciantes que se llevan una muy buena impresión de la charla. Bien, bien, hombre. He tenido la suerte de conocer a Alejandro y, bueno, veo que por el camino adecuado porque yo llevo cuatro años haciendo lo que este hombre está explicando y veo que es la mejor manera de seguir para adelante y de remar, de luchar y conseguir uno lo que se propone. Muy interesante y la verdad que era muy útil para animarse, para ponerse en contacto con los demás y para mí sería muy bien. Es impactante porque bajo la apariencia seria de Alejandro pues no parece luego que vaya a salir una persona tan comunicativa y tan agradable. Que me ha refrescado cosas que he estudiado que considero muy importantes y me las ha recordado y corroborado sobre todo. Esta charla nos ha ayudado un poco a ver la situación actual en cuanto al reinventarse en temas de marketing y de comercio, ¿no? O es el punto de partida para poder formarte en este tipo de estrategias. Alejandro Román desarrolla toda esta estrategia a través de la empresa ASUEN Consultores y plasma su conocimiento en diversos tipos de charlas. Yo a la empresa le ayudo desarrollando el Consejo de Administración, el Consejo Pensante, desarrollando charlas de comunicación, liderazgo, motivación, comunicación interpersonal, técnicas de venta y equipos de venta. Y sobre todo lo que más me fascina es la oratoria, hablar en público. ¡Más fuerte! Hay mucha gente de montón que siempre se va a la mejor. ¿Por qué? Porque nunca acaba de un tierra. ¡Fantando! Hay mucha gente de montón que siempre se va a la mejor. ¿Por qué? Porque nunca está cerca. Gracias.